RASPO BEATS Por ahí me preguntaron que si que tenía de bueno Sonora Yo solo respondí que no es tanto lo que Sonora tenga para hacer Sino más bien lo que puedas hacer con ese alguien aquí en Sonora Un vagabundo moribundo Dependiente de tu amor Te propongo que viajemos por el mundo Y al paso de un segundo En momentos de fríos sientas mi calor En eneros de agua aprieta cuando más se pone peor Una carrera al corazón Montados en el Sino Directo hacia mi casa para proponerte algo Y que mejor idea de estar en mi habitación Acostados, sofocados, escuchando mi canción Sé viejo de tu amor Y créeme que esta sed no la quita lo que sea Debe ser agua directa de la fuente de Cananea Hermosa ciudad del cobre Contigo a mi lado lo cobrizo vuelves golden Hermosa ciudad chiquita pa' que me quedes cerquitas Y al paso de dos metros Tenerte apretadita Entiende mi tormento al no tenerte Seamos dos en uno y del mundo codependientes El día de la fuente de Cananea En el cerro de la campana pa' que me beses con ganas y fundirla con nuestro amor Que se nos quede corta la hermosa ciudad del sol Hermosillo sonora y son más de cuarenta nuestros grados de amor Los candados de París que representan eterna unión Y en la catedral dejarse curar la relación Hagamos nuestra propia historia y en el mundo dejemos huella Así como dinosaurios caminando por izquierda Que te cases conmigo no me importa el mundo entero Dado que tú eres el mío, tú eres todo lo que quiero Sonora me respalda, nunca me ha fallado Y quedarse en nuestras almas al estilo del venado Que te cases conmigo no me importa el mundo entero Dado que tú eres el mío, tú eres todo lo que quiero Sonora me respalda, nunca me ha fallado Y quedarse en nuestras almas al estilo del venado Sonora me respalda, nunca me respalda, nunca me respalda, nunca me respalda